Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de Robux totalmente gratis Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me abriñe este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ha ayudado mucho y la familia seguirá creciendo Bueno, dicho esto, empecemos Para recordarles que estos objetos solamente van a estar gratis hasta que se acabe la cantidad que están regalando Después de eso, van las Robux El primer objeto que te traigo es esta Nougat Dominus Luego te traigo esta mochila de rayos X, cabra Y por último te traigo esta jirafa flotante o jirafa con flotador Para conseguir esta Nougat Dominus tenemos que meternos a la experiencia de haga clic por un UGC Una vez dentro de la experiencia, en este juego solamente hay que dar clic, conseguir mascotas, girar la ruleta Porque este objeto UGC de aquí nos pide la cantidad de 15 millones de clics Así que si tienes muchos clics aprovecha para que puedas conseguirlo Y ven, inténtalo que está muy bonito o mejor dicho está muy gracioso esta Dominus Para conseguir esta mochila de rayos X, cabra, tenemos que meternos a la experiencia de nuevo artículo girador UGC gratis Una vez dentro de la experiencia, este juego es más de girar la ruleta Recuerda que tienes suerte si te unes o sigues lo que te pide aquí en letras rojas Ahora, vamos a girar la ruleta Esta que está aquí Vemos que aún se puede conseguir la mochila de mantarraya Y acá está la otra mochila de cabra Y la corona Y estos son los objetos que aún se pueden conseguir Si tienes suerte te va a tocar el que quieres Lo que tienes que hacer es girar Recuerda que cada cierto tiempo te dan un giro gratis Así que te deseo suerte intentando conseguir alguno de estos objetos Que te puede tocar en la misma ruleta que estás girando Para conseguir este flotador de jirafa Tenemos que meternos a la experiencia de UGC gratis Aumenta un rainbow mascota Juego de roles Una vez dentro de la experiencia Este objeto, vamos a ver lo que nos pide Nos pide la cantidad de 100 huevos Lo que tenemos que hacer nosotros Es venir y comprar los huevos aquí Una vez que compremos los huevos Lo único que tenemos que hacer es poder eclosionar los huevos que ya tenemos Por ejemplo, yo me voy a equipar un huevo que tengo aquí Hoy lo tengo equipado Me equipo este huevo Este que está aquí Tengo cuatro Vengo para acá Espero que el huevo me diga lo que necesita Por ejemplo, quiero un bocadillo Voy y le pico al huevo Y lo alimento Lo alimento Y esperamos a que eclosione De esta manera Nos toca Y ya estaríamos Consiguiendo cinco De esta manera puedes ir Desbloqueando este flotador Solamente consigue Y abre 100 huevos Eclosiona 100 huevos Para conseguir este flotador de jirafa Que está muy bonito Entonces dime que es lo que piensas Que es lo que opinas ¿Te han gustado estos objetos gratis Para tu avatar Roblox? Y así te pido el favor que me brindes tu apoyo Compartiendo Y dejándome tu hermoso like Que eso me ayudará mucho Y la familia seguirá creciendo Bueno dicho esto Yo me despido Yo soy Z Más conocido como Z Y nos veremos En un próximo video Los quiero mucho ¡Gracias!